Usted dijo algo que es muy cierto, todos tenemos cosas raras, mañas, manías, ¿no es cierto? A lo mejor no comemos roca cuando llegamos a la casa, pero todos tenemos cosas raras, que no tiene explicación. No, yo también. Usted tiene alguna cosa rara, confesable. Sí, pero no la puedo decir porque está relacionado íntimamente con el sexo, entonces no lo puedo decir. Ah, por el horario, dice usted también. ¿Usted tiene un zoológico en su pieza, profesor? Pero si es verdad que está relacionado con el sexo, lo raro que me gusta, pero no lo puedo decir. ¿Cuál es? Pero no, pero un apetito exacerbado. Pero es que ahí está la gran pregunta, Iván. ¿Alguien puede? ¿Por qué raro? Para el resto. Puede que no lo sea tanto. No, para mí no, por algo lo hago. A eso voy. Pero compártelo en una, se lo ponemos a práctica. Lo más probable es que la señora de apellido Roca le guste la roca y le encuentre que no es raro. No, 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 tu músculo. No, no, tu músculo facial, cuando tú echas la broma, son inamovibles. Pero por la posterior, se ríe como queriendo decir, mira lo que digo. ¿Usted hace Salfate algo raro? Confesable. No, nada, confesable. Sí, 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 yo sé. Yo voy más por la historia propia. Yo te podría decir varias cosas raras de Salfate. ¿Cómo no? Por ejemplo. Cree en el viejo bascuelo. Ya. No, no, creer en el viejo bascuelo como creer en el viejo bascuelo. No, no, sí. Ah, ya. Cree en los... Se subió el trineo. En los marcianos, venusianos y plutonianos. Ya, perdóneme, ya, pero eso... Pero si... Yo no digo que sea malo, yo digo que tú crees. No, no. Claro. Él está diciendo lo que tú crees. Claro. Si digas que es verdad y la hoquita le queda donde mismo. Yo digo. Que se bañe el leche, que se lave el pelo con... Un día voy a llegar con un marciano y yo voy a decir, ya, ya, zafate el tabaguita, déjatelo. ¿Te ha puesto? No, si él sabe que le respeto su creencia y su fe y en sus costumbres, él sabe. Pero él sabe a su vez que yo no. Entonces estamos bien equilibrados. Me parece que... Vamos muy bien equilibrados. Lo que dice la magdalena del tema de la belleza, la cosmética, con temas de leche, de bañarse en leche burra, esas traiciones como a lo Cleopatra. Mira. Hay gente que le gustan mucho esos hábitos como de... Fíjate que, muy cortito, si nosotros nos remontamos a la historia, las creencias populares de los egipcios, griegos, romanos, en la época de Babilonia, cuando recién se empieza a descubrir, ¿cierto? Las cosas médicas, sobre todo, hacían cosas verdaderamente extrañas. Por ejemplo, los dolores de muela, el médico de la época de Babilonia recomendaba masticar ratones muertos. Para el dolor de muela. Te fijas, hasta el día de hoy dicen que para los orzuelos, ¿cierto? Es bueno basarse... Un anillo de oro. ...la tela de araña. Un anillo de oro. El poto de la mosca y una serie de cosas que tú decís, mira, esto tiene que tener una historia, te fijas. ¿De dónde viene el oro? Y si uno empieza a investigar, a indagar, ¿cierto? Todo esto ha ido evolucionando. Y hay algunas que van quedando y otras que van cambiando. Claro, y que depende de países, de culturas. Hoy día nos asustamos de algo, pero antes a lo mejor era, uy, te duele la muera, tú mantínate esta rata. Y el otro lo hacía. Ahora dime una cosa, tú frente a un médico, hoy, hoy, tú vas a un médico, hoy, con toda la tecnología, y te dice, mire, ponga la frente en la muralla. ¿Lo hacía o no? Sí. Lo hacía. Porque hay una gran confiabilidad frente a la medicina. ¿Y para qué lo quiero la frente en la muralla? No, dale un ejemplo. Mi amor, te estoy colocando un ejemplo de que el médico te dice, si el médico te dice, levante un pie, no estoy en pie, no estoy en pie, no estoy en pie, ¿para qué? Es verdad eso. Inclínese. Y te tiene así, si quiere, que tiene cinco minutos. La noche está firmando un papel, y te dice, ¿puedo bajar el pie? Claro, ¿por qué no cierro la puerta? Claro, claro. ¿Qué más habrá descubierto el doctor? Piensa uno. Entonces, la medicina fue una de las ciencias que evolucionó lentamente a través de los años, porque había una confiabilidad, y por eso que no se cambiaban las cosas con respecto a lo que decía un médico. Iván, volvamos a mostrar, tenemos tres alternativas de acertijos, jeroglíficos. Volvemos a los acertijos. Sí, mostrémoslo para que la gente que está en la casa se pueda, de alguna manera, avivar, porque es tan difícil. Uno, yo creo que es el que ya estaba resuelto. Tírate una pista. No, porque este es el más difícil, este no lo deberíamos decir. Si vamos a decir uno, lo podríamos acercar al que usted... No, pero para que la gente en la casa diga que tiene aproximación. Me gusta esto, me gusta. Me voy a dar el lujo. Usted manda. Me doy un lujo que no es por el lujo de Curuguru. No es el lujo de Curuguru que yo encerro ese que me di. No, me voy a dar un lujo de decirlo acá. Ahora, este acertijo, si tengo sas, 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 son tres sas. Por lo tanto, son sas, tres, sas, tres. No trizas, como había dicho yo. Eso es todo. Bravo. Y saca conclusiones, son lógicas, mediante la observación difíciles y podemos llegar a ser un resto, un tanto creativo. Por eso es que no hace falta. Repítenlo, Iván. Eso es bonito, profesor Rojas. Sas, 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 tres, tres, sas, tres, tres, sas. Perdón, sas, tres. Ahora, si a esto también tú podrías decir sas, tres, porque son tres. Claro. ¿Podría dar alguna pista para el uno y el tres? Que el uno lo podemos dejar más para el final. Y este podría ser porque también se acercaron. No, 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 no. Una pista, una pista. Ah, una pista de esto. No, solo pista. Por favor, sí, pista, pista. Ah. A ver. ¿Conocen ustedes la enfermedad adanadipsia? ¿Cuál? Adanadipsia. Ven, lo ven, ven. ¿No puedo dar una pista? No. No, 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 no. No, no, es que está mal la gente. Es que yo te dije. Oye, Iván, ¿y el tercero lo vaya a decir? Eh, esto, esto, cuando hace mucho calor. Ah, ya, gracias. Se produce, o sea, te da eso. Ya. ¿Y el tercero? Esto es rico, por ejemplo, te da la sensación de algo, de tomar. Ah, de tomar. Ah, casi. Ya. Ya, va a ser así. Ah, ya, va a ser así. No, la sensación de algo. Ahora estánharma. Claro. Ah, ja, ja, ja. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Jajajaja. Ya, ya, ya. Ah, ya. Ya, ya. Sí. Bien, a nosotros nos llamó mucho la atención ciertos seres humanos que la verdad que comían de todo, nos preocupó, me gustó que ustedes se preocuparan de la parte del dolor, de la parte medicina, entonces yo les tengo una cosa extraña con los animalitos, pero antes... Lo prometido, ya lo había anticipado el profesor, tiene que ver con una cosa rara, colosal. Sí, mira, hagamos un pequeño análisis chiquitito, raro, extraño, curioso y anecdótico, es lo que ocurrió con los seres humanos a través del tiempo, que ya lo sabemos y han aparecido datos más curiosos aquí también, como un aporte, con comer tierra, que vidrio, que las rocas, que metales, que de todo, yo diría que de todo, de todo. Hay gente que come las cáscaras de los árboles verdes, y les gusta ese ácido como natres, como amargo, y vive el propio tabaco, los mascadores de tabaco. Sí, pues rico mascador. Hay gente que lo encuentra terriblemente asqueroso. Que es la traducción de Chewbacca, mascador. Tengo un amigo que está jugando constantemente, comiendo trocitos de papel, que en el fondo lo que está haciendo es celulosa, que está comiendo celulosa. No, el problema del tabaco no es la mascada, es la escupida del tabaco, pero ese ya es otro problema. Sí, la chocas, la chocas. Y gente también que come, lo mismo que se come en las uñas, profe. El pelo. El pelo. Es mucho más aceptado, pero igual de raro. Secreciones, secreciones. Hay gente que se come los mocos. Sí, sí. ¡Ah, ya pues! Yo lo metí en el auto y va a un cayeron labios así, lo mire y se... Salahí, ¿sabes que no tiene absolutamente nada? ¿Cómo que lo diga? Y los que se toman el pipí. Sí, pues nada. Mucha gente que se toman. La anoterapia. La anoterapia. Bueno, las fecas, las fecas no lo hagan porque eso es lo más negado del ser humano, porque eso sí que es un desperdicio. En cambio, las fecas de los animales a veces son positivas. Siendo que los herbívoros somos animales. Sobre todo de los herbívoros. A ti te recomiendan a veces hasta tomar agua de fecas de animales que son herbívoros. Sí, claro. ¿Y pa' qué bien? Porque no tiene nada de malo. Está digerido. Bueno, ellos mismos, por ejemplo, los elefantes, hacen cacuca. Cacuca. Ustedes quedan cacuca. Sí, la plaza, pues. La plaza. Y vuelven a comerlo. Es lo mismo que hace la vaca en el interior, que tiene cuatro estómagos. La vaca lo pasa a un estómago, a un segundo estómago, lo va deteriorando, siempre lo pasa a un tercer estómago, lo vuelve a goler, pasa al cuarto estómago, luego lo regurgita hacia la boca nuevamente, lo vuelve. Y por eso se llaman rumiantes, porque eso se llama la rumia. Les devuelve. ¿Cómo andaría con cuatro estómagos, guatón? Le quiero preguntar una canción. Los camellos tienen tres estómagos. Podríamos hacer lo mismo. El elefante, entendí bien, o el elefante se come su caca. Sí, y la de otro también. Hay imágenes en donde le introduce la trompa en el ano al otro elefante. Le salve. O sea, ni siquiera le esperen. ¿Quiere que la traiga? La próxima semana, anotadito, voy a caer esa imagen. Yo no le creo a ese, Iván. Espero que no lo tomen así como a... No, hay imágenes. Pero esto es por una necesidad y falta de alimento o por un hábito alimenticio constante. Se hace un estudio al respecto. Se ha dado que en cautividad muchas veces ocurre este comportamiento justamente por falta de alimento. Hacen una doble alimentación con respecto a su propio alimento. En la naturaleza es más raro que se dé, porque el alimento está... Bueno, claro. Salvo en la necesidad gravísima, que es cuando la comadrona, la madre, la patriarca, decide cambiarse de un lugar a otro en busca de alimento. Entonces ahí tampoco ocurre el acto que estamos hablando, porque ya están las posibilidades de cambio de lugar. Pero en cautividad no hay ninguna utilidad. ¿Qué le indica el otro elefante y le dice, oye viejo, permiso, le pide permiso a me leer la trompa? Lle olfato. El olfato es impresionante. Pero está bien, pero un elefante podría reaccionar o decir, es como, oye viejo, que claro, que te pasa. ¿Qué estás haciendo? Se deja. Es un depósito que hay ahí, es un depósito. No, no. Además queda alivianito. Es que mira, ojo, ojo. Cuando hablemos de animales, tratemos de atraernos un poco a los que son los básicos conceptos humanos. Y de abrir la mente. Porque nosotros hablamos de eso, de sucio, de cochinada. Es cuando hablamos del cerdo, que el cerdo es un chancho, un cochino, y por eso como que lo desechamos, en consideración que el chancho es el animal más limpio que hay. Claro, es que es su ambiente, además. Pero si él se da vuelta en el barro por muchas razones, necesita lubricar su piel a los rayos de mucha violeta. Exacto. Porque tiene la piel muy vela. Yo entiendo que usted sea súper abierto y estamos todos en eso. El dragón, el dragón, sí que se fue al chancho. ¿Tú te refieres al animal? El dragón de cómodo. El dragón de cómodo. El dragón de cómodo que es un animal, que es un lagarto tremendo que lo van a ver ustedes. Mira cómo se traga entero un cerdo. Está ahí loco, pero ¿cómo? Que es un entero. Ahora, piensen ustedes que ha tragado este animal. ¿Ya? Se lo está tragando. Con pezuñas. No te pasa. Con el cráneo. Literalmente. Con su propia dentadura. Con las patas y todo. Columna del cerrado. Se lo trozó primero. Todo tiempo. Faden. Porque no puede trozar. Él no es capaz como los cocodrilos de hacer tampoco un bolo alimenticio. Él no puede, no puede masticar, solamente tragar. ¿Cómo le va a caber? Por lo tanto, le cabe completamente eso y mucho más. Porque tiene todo esto que se abren, las mandíbulas, y además la dilatación de la piel le permite hacer los chacos con pleno. Ahora, aparte de ver este espectáculo terrible, ¿cierto? Para nosotros, como lo que ocurre en la naturaleza, la pregunta que vendría ahora, con respecto a lo que estamos hablando, es cómo tiene la capacidad entonces de poder digerir pezuñas, huesos, cráneos, dientes. Hay animales con astas, cuernos, cachos, que también se los comen. Un antílope, por ejemplo. ¿Y cuánto le dura ese alimento? Mucho tiempo en el organismo. Se ha dado caso, ¿cierto? O sea, tiene alimento por semana. Mucho, mucho, mucho. Porque los jugos gachos, si bien es cierto, son poderosos, son lentos. Se ingerir estas sustancias muy duras, muy duras, como la pezuña, la quitina y el pelo, por ejemplo. ¿Ese chacos se lo está comiendo vivo o lo mató primero? Lo mata primero. ¿Cómo lo mata? Solamente le da una mascada, una mordida y lo deja que se vaya vivo. Y a las horas, ese animal empieza a morirse. Porque en su saliva, este animal, tiene 17 toxinas venenosas, 17 diferentes. Por lo tanto, si no muere por una, muere por la otra, 16. ¿En dónde vive el dragón de Komodo? ¿En Komodo? En la isla de Komodo. ¿En qué color está yo? En la isla de Komodo. Nunca le he conocido ese lugar. Un feticioso editor, que fue marido en algún momento de John Stone, estuvo gravísimo a consecuencia de la mordida de un dragón de Komodo. Por lo tanto, esto no solamente es para los animales, sino que también hay un peligro tremendo para el ser humano. Claro. Que es uno de los casos famosos que hay, digamos. ¿Y sabes lo que pasa? Es que el problema es que hace muy poco tiempo atrás todavía no existía ninguna vacuna ante este tipo de veneno, porque estaba en estudio. Se sigue estudiando esto, porque anda a saber tú que si nosotros detectáramos, separáramos, todos estos, los 17... Las toxinas. Las toxinas. Las toxinas. Podríamos llegar a inventar algo mucho más poderoso para lo que requiera el hombre. Exacto. Tú sabes que nosotros vamos ocupando lentamente, depende de los estudios, ¿cierto? Las características que tienen estos animales. Se sigue estudiando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este puede matar perfectamente un búfalo de agua, que es 10 veces mayor en superficie, mucho más peso que él. No se lo va a poder chacar así, pero sí se va a chacar piernas completas, con la cabeza completa, con cuernos, con todo, con cráneo, con dientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que solamente la mordedura no es que ataque y pelee, luche. Las luchas están entre macho y macho nomás. Y el animal se va, con un pequeño rasguño, con una mordida de este animal. A la semana ya está agonizando y él sabe por la lengua, por el olfato, porque aquí tiene el olfato. Si no es la lengua bífida, lo ubica y se lo va a comer. ¿Tiene depredador el dragón de Comodó? Porque muchas veces con tanta... ¿Quién se lo come a él? Claro, porque con tanta capacidad. Bueno, de estas imágenes yo creo que es un buen cierre para terminar, perdóname, para terminar con respecto a lo que habíamos comparado con el ser humano, la capacidad que tiene de comer. ¿Cuánto diablos se lo come? Yo te preguntaba si tenía depredador, porque como que al parar un rato con tanta comida... Todos ellos tienen depredadores cuando son pequeños, pero cuando ya son grandes pasa exactamente lo mismo que los hipopótamos, elefantes y jirafas, que por su tamaño, ¿cierto? Ya entienden los depredadores. A salvo que vengan manadas de... Claro. Grupo de leones. Y ahí no te sirve, ahí no te sirve ser... ¡Coperó! Bien. Teníamos los acentijos, uno ya los... ¡Sastre! ¡Póngale ahí! ¡Sastre! Póngale ahí, anótenle el nombrecito. En realidad, ¡Sastre! ¡Sí! No, es que por lo que escuché, es Sastre. ¡Ah, sí! ¡Claro! Ya, el de abajo. Voy a dejar el uno. ¡Ele, claro! Este, le damos... ¡Aca está, acá está! ¡Aca está! Tú también lo tienes, también lo tienes. ¡Aca está! ¡Exacto! ¡Cadena! ¡Cadena! A ver, ¿por qué? ¡Cad en A! ¡En A! ¡Cadena! ¡Qué wey! ¡Y hacia Ada! Pero es que no se justificaría, hacia Ada tendría que estar C, A, D afuera, porque no se justificaría por qué hacia Ada está en el interior. Y el da te falta, no hay da. Si le sigo la consecuencia, ¿cierto? Sería A, C, A, Da. Eso se podría poner así. ¡Claro! Muy buena la observación de parte de la televisión. Pero no dentro. Debe haber una A más, quizás. Pero es cadena. ¡Claro! Pero aquí hay un por qué está cad en el interior de A. Exacto. Cad en la letra A. Cad en A. Muy bien. Muy bien. Y esta, me gustaría que escribiera, ¿cómo escribe cuando hay varias D? Lo sabés, ¿no? ¿No? Pero D no sale. D. Cuando hay varias D. Dentro de eso, D. Pero como están invertidas, ¿cómo le es invertido? C. ¡Ah! Muy bien. Esta estaba difícil. Esta estaba difícil. Porque era otro tipo de... De nada. Otro sistema. Como dijo Lampo, Iván de Cuentura. Otro sistema de llegar a la solución. Hay mucho más. De vueltas, dice. No pare. ¿Por qué no de vueltas? ¿En qué sentido? Dice, la gente, comenta, pregunta. En dirección. De vueltas. ¿Por qué no de vueltas? Es bueno. En dirección las tenían todas, pero mal. Claro. Oye. Al final tenían una no más buena. Buenísima conclusión. De vueltas. Las D están vueltas. ¿Ya? Pero no era. No, oiga, pero mira. ¿Dónde tiene el lapicito? Porque me acuerdo que hubo una deducción que era incorrecta, artográficamente, tiene el lapicito D. Pero... Ya está el... Pero que me gustó lo que hizo Felipe. Felipe, si esto hubiera sido así, hubiera sido trizas. Claro. Podría ser. ¿Eh? Está bueno también. Está bien, está bien. Muy bien. ¿Viste?